Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxer2 y hoy estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Minecraft, ¿vale? Y la verdad es que vaya pedazo de semilla me ha tocado, mira, mira, tenemos aquí zanahorias, trigo, patatas, madre mía, tiene todos los cultivos necesarios, no tiene remolacha, tiene un aldeano de tipo hielo ¡Ojo! ¡Ojo! Que hay vio más de hielo, madre mía Y una herrería y todo, jolín, vaya... vaya shit, perdonad que no empiece con el tutorial, pero... ¿qué dices? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Vamos a subirnos aquí un momento los chunks, esto hay que mirarlo bien, ¿eh? Esto hay que mirarlo bien ¿Aquí qué hay? ¡Madre mía! Un lago de hielo rodeado por unas stream hills Bueno, 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 pues os voy a dejar la seed por aquí, ¿eh? Las voy a estar dejando por ahora en pantalla Y ahora sí que sí, pasemos con el tutorial Vale, entonces, para conseguir un spawn de blazes, que es lo que necesitamos para hacer la granja de blazes Entonces, simplemente tenemos que entrar al nether, que es donde están los netherforts Y ahí entramos, básicamente, y ahí buscamos un netherforts, que serían las únicas estructuras que hay actualmente del nether Entonces, como veréis, generando terreno, ahí estamos Ahora estaríamos aquí, buscaríamos un netherforts y una vez lo encontraríamos, buscaríamos el spawn de blazes Vale, como estáis viendo, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado el spawn de blazes Y ahora, básicamente, voy a hacer un cofre y voy a dejar todas las cosas que necesitamos para hacer esta granja Básicamente, lo único que necesitaríamos serían 7 stacks de cristal ¿Vale? Una alfombra, 10 traptors, 10 escotillas, vaya Una slab, un hopper, un cofre y un bloque de magma y 5 antorchas, ¿vale? Bueno, lo primero de todo que vamos a hacer va a ser rodear el spawner, ¿vale? Con las 5 antorchas que hemos conseguido, ¿vale? Que os he dicho que cogerais Para evitar que spawnee ningún tipo de mob, ¿vale? A pesar de eso, van a spawnear, ya os lo digo Pero, bueno, como este es un tutorial para hacer esto Os ponéis en pacífico y ya nos molestan Entonces, ahora lo que haríamos sería bajar 7 bloques a partir del spawner Vaya, aquí se nos ha liado un poco, nos vamos a poner en creativo, ¿vale? Entonces, simplemente desde el spawner sería 1, 2, 3, 4, 5 Luego sería 6 y 1 más Vale, pues ahora a partir del punto inicial tiraríamos 4 bloques, ¿vale? 2, 3 y 4, ¿vale? Punto de centro, 1, 2, 3 Vale, 1, 2, 3 y 4 El del centro no cuenta, ¿vale? Muy importante, 2, 3 1, 2, 3, nos falta 1 Vale, pues esto lo haríamos con todos los lados, ¿vale? El del centro, repito, no cuenta Entonces, esto básicamente lo haríamos con el cristal Yo lo estoy haciendo ahora con los ladrillos para que lo veáis mejor Pero bueno, ya de empezar a dar con el cristal en breves Vale, una vez hecho esto, estaríamos limpiando toda la zona, ¿vale? Una vez hecho el 4x4 Estaríamos limpiando toda la zona, ¿vale? Para así quitar los bloques, tener más espacio para construir Y haríamos un bloque, ¿vale? Como habéis visto, hemos estirado 4 bloques y tal, ¿vale? Pues lo juntaríamos todo, como vais a ver en breves Ahí está, ¿veis? Se ha rellenado toda la zona Y ahora simplemente lo que tendríamos que hacer es limpiarla, ¿vale? Limpiar toda esta zona Simplemente los bloques que hemos usado de base O sea, los que están encima de esta base, ¿vale? Estos 4 bloques que tiran a partir del spawner Y ya está, ¿vale? Simplemente tendríamos que hacer esto Bueno, como veis ya he limpiado toda la zona Ahora simplemente lo que tendríamos que hacer Sería poner una capa de encima de la capa que ya hemos hecho, ¿vale? Por eso estaba haciéndolo con ladrillos, ¿vale? Lo siento por si lo estáis viendo en tiempo real Y justo os la he liado Pero bueno, tenéis que hacer ahora una capa encima de esta capa Y ya sería de las pocas cosas que tendríamos que hacer Vale, ahora estoy limpiando las puntas, ¿vale? Como estáis viendo Imaginaros de repente como si en vez de haber estirado a partir del bloque de spawner En vez de haber estirado Hubiéramos estirado lo que vendría a ser 4 Hubiéramos estirado 5, ¿vale? Y en el quinto pondríamos el muro que estoy poniendo actualmente, ¿vale? Luego este muro Bueno, lo terminamos Este muro básicamente lo que haríamos sería subirlo 8 bloques, ¿vale? Para hacer así como una pequeña celda Esto funciona Esta granja funciona tanto en Bedrock como en Java Para el que se lo pregunte Maldito, maldito hipo Y ahora tal y como os he dicho Subiríamos esto 8 bloques, ¿vale? Perfecto Y esto lo iríamos haciendo, ¿vale? Subimos todo 8 bloques Y ya tendríamos la celda hecha Vale, como veis Ahora pondríamos el bloque de magma, ¿vale? Tal y como justo en la posición en la que yo lo he puesto ¿Vale? Sería una punta, ¿no? Justo al lado de la punta Y luego aquí pondríamos una trapdoor, ¿vale? Tal que así la abrimos y ya está Ya tendríamos el sitio donde los blazes vendrían, ¿vale? Simplemente aquí los blazes se sentirían atraídos por el magma block, ¿vale? Y al pensarse que esta trapdoor es... Bueno, esta trapdoor es un bloque entero Pues vendrían aquí, pisarían el hueco y simplemente se la comerían Entonces lo que vamos a hacer aquí con las restantes trapdoors va a ser hacer un pequeño túnel, ¿vale? Como estáis viendo, ahí estamos Haríamos un pequeño túnel Bueno, aquí la he liado Pero bueno, haríamos un pequeño túnel para que los blazes cayeran más fácilmente Vale, pues una vez hemos hecho el túnel Ponemos una losa, ¿vale? Justo como lo he puesto yo, una losa Luego, debajo de esta losa lo que haríamos sería poner una tolva Y esta tolva, a ver, una tolva Y esta tolva tiene que estar apuntando hacia un cofre, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar Vamos a poner la dificultad en hard Y vais a ver como los blazes van a empezar a spawnear, ¿vale? Y simplemente nos van a empezar a... Se van a sentir atraídos por el magma block Van a caer encima de la trampilla Y los vamos a matar luego nosotros manualmente Con una espada de looting 3 para que nos den más loot, ¿vale? Entonces como veis los blazes se spawnean Se sienten atraídos por el magma block En breve va a empezar a saltar En breve va a empezar a saltar Vamos a quitarnos el efecto este de heist Repito, en breve va a empezar a saltar el blaze A ver si... Vale, ¿veis? Empieza a saltar Se siente atraído Y pues tarde o temprano va a terminar cayendo en el agujero Bueno, esto no lo he dicho Pero porque me parecía bastante obvio Tenéis que poner una base, ¿vale? Donde el sitio para matar a los blazes Porque si no, básicamente no los vais a poder matar Entonces cogemos esto Cogemos una espada looting 3 Si no, no pasa nada ¿Vale? Ahí estamos Nos ponemos en survival Para que podáis ver la experiencia que nos dan Entonces, barra, gamemood, survival Y empezamos a matar los blazes, ¿vale? Como veis los blazes dan un montón de experiencia Creo que si tienes que hacerte una granja de experiencia Es o los blazes Con spawners me refiero Es o los blazes o los endermans Y aquí lo estáis viendo perfectamente Que somos ya nivel 7 Hemos matado solo un par de blazes Por cierto, los que estáis viendo arriba ahora No se sienten atraídos porque he puesto un Iron Golem Que básicamente evita eso, ¿vale? Entonces, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado esta granja para Java Y bueno, nos vemos en la próxima ¡Adiós!